Hola a todos y buenas tardes. Bienvenidos una vez más al podcast de Fotógrafo Nocturno. ¿Qué pasa, tío? 39 capítulos, 39 ya, mi madre, cómo pasa el tiempo. Esto me gusta decirlo cada vez que empezamos a grabar, porque es como otro reto conseguido. 39, tío. Increíble, ¿eh? ¿Los años que tienes tú? Sí, solo que tengo 41. Bueno, este es mi amigo Mario. Oye, que no vamos a hablar más de nuestras cuestiones personales. ¿Dónde has estado este fin de semana que te he visto petando las redes sociales con unos vídeos? Imagina, planifica y dispara. Y Magic, plan and shoot. No pueden ser otros, sino los chicos de Fotopills que están aquí y nos envían un saludo. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Cómo estáis? Estamos encantados de estar aquí en Belchite. De puta madre. Claro que sí. Bueno, este impas ahí en el episodio se debe a que, bueno, pues en estos momentos yo me encuentro con los Fotopillers en el pueblo viejo y fantasma de Belchite. Y nada, pues hemos compartido un curso estupendo y les he dicho, señores, no os podéis ir de aquí sin saludar a la gente. Voy a ver a Tony, el fotógrafo, ¿qué nos dice? Nada, pues que lo hemos pasado en grande con nuestro amigo Mario y a cazar fotos legendarias. Claro que sí. Vamos a cazar fotos legendarias, bueno, pues con toda la planificación que ha hecho Rafa, con las buenas fotos de Tony y con el cerebrito que yo le digo. Germán, mándame un saludito a los noctógrafos. Un saludo a todos. Aún nos queda lo mejor de esta noche, ¿no? Claro que sí. Pues nada, noctógrafos, que no quería desaprovechar la oportunidad de que los chicos os mandaran un abrazo y nada, sigue el programa aquí con Davicito. Un abrazo y buenas fotos. Buenas fotos a todos. Hasta otra. Un abrazo. Pues así es. Este fin de semana hemos estado en Belchite Viejo, el pueblo fantasma, acompañado de Fotopills. Hemos hecho un curso conjunto y ha salido estupendo. Una vía láctea sobre esa cruz emblemática, sobre esas iglesias. Y bueno, el curso, pues para no perder las buenas costumbres, lo llenamos, se petó enseguida. Y noctógrafos, ¿qué os quedaste y se lista de espera? Pues bueno, que sepáis que el 8 de octubre de 2016 repetimos en Belchite, ¿vale? Los que se quieran venir, pues nada, fotógrafonocturno.com barra contacto, nos mandan un correíto y les hacemos un hueco, ¿vale? Yo quiero. ¿Tú quieres? Apuntado. Vale. Bueno, que... Oye. Dime. No, dime tú, dime tú. No, no, ahora te vas a decir tú. ¿Listo? ¿Te digo yo? Venga, dime tú. Ya va. Oye, que tengo... Estoy un poquito mosqueado, ¿eh? ¿Qué te pasa, mi niño? Pues que tenemos ahí una orla en marcha. Sí. Y le quiero dar un abrazo fuerte, 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 fuerte a un noctógrafo, solo a un noctógrafo. Entonces, ¿qué pasa? Escucha, es que viene desde Argentina el último noctógrafo, joder. Sí, pero ¿eres de España? ¿Qué están haciendo? Tú no te preocupes que luego les entrarán las prisas. Damos la bienvenida a Ezequiel, ese noctógrafo desde la Patagonia Argentina que nos manda su foto, pues, con él, un ejemplar del libro, el fotógrafo de la noche. Y, oye, no, no creas que la segunda orla ya va cogiendo cuerpo, ¿eh? Ya casi tenemos la mitad. Y yo no quiero que se llene hasta 2017, porque así tenemos otra promoción con otros años distintos. Hay un montón de gente por ahí leyendo el libro, pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos con moderación. Y, bueno, con la fidelidad que tenemos, ¿quién se ha llevado el curso online? ¿Eh? ¿Lo sabes del último episodio? ¿A que no lo sabes, Listillo? Sí, lo has puesto esta mañana en Twitter, que bueno, no lo voy a saber. ¿Quién se lo ha llevado? Pero de memoria no me lo sé. No te lo sabes. Pero tú seguro que lo tienes apuntado. Claro que sí. Pues Satur, el usuario Satur de Twitter fue el que nos etiquetó con el hashtag el curso online para mí y, bueno, pues ha llevado un curso online de fotografía nocturna y light painting estupendísimo, que le hemos regalado, valorado en 49, en 50 euritos. Oye, pues mira, chico, es un buen regalo por premiar la fidelidad y que nos escuchen tanto. Así que yo encantadísimo. Esta mañana en Twitter nos ha dado las gracias y nosotros desde aquí también, pues, se la devolvemos a él por participar y por escucharnos fielmente. ¡Equilicuá! Y tenemos dos anécdotas, dos anécdotas que le han pasado a los noctógrafos últimamente. Y que nos las cuentan y, bueno, que yo me he echado unas risitas. ¿Me dejas que lea la primera, colega? Adelante, adelante. Es que me la acabo de leer y me ha hecho gracia porque a mí me pasó una cosa de jovencito. El usuario FGC, ¿vale? Ese es el dato que tengo. Dice, Mario, os traigo una anécdota. Dice, hace unos años haciendo unos time lapses nocturnos. El caso es que era una zona poco habitada, con pueblos pequeñitos de 70 a 100 habitantes. Nos íbamos con el todoterreno de un amigo sobre las 12 de la noche. Dejábamos los bártulos puestos y nos volvíamos al pueblo. Unas dos, tres horas estaban las cámaras trabajando. Y nosotros a lo nuestro. En una de estas volvemos a recoger los trastos en una de las zonas alejadas. Que, por cierto, si te acercas allí y no sabes de lo que va el rollo, te puedes quedar acojonado. De ver tantas linternas, tantos flashes... Bueno, tú sabes. El caso es que una vez allí, sobre las dos y media de la madrugada, me llama mi sobrinito de 18 años, diciéndome muy sinvergüenza que había salido a dar un paseo con una amiguita. ¿Y sabe lo que le pasó a él y a la amiguita? Pues que en ese frenético estar, pues se despistaron y estaban súper, súper apurados porque no sabían volver. Ayer se habían perdido, eran las dos y media de la mañana y no sabían volver. Se pusieron a andar por ahí y, bueno, pues el caso es que se acojonaron un poco. Dice, el caso es que una vez allí tuvimos que ir a buscarlos porque compartieron la suposición con Guasa cruzando literalmente ríos hasta que lo cogimos. Y se llevaron una tunda de palos, cariñosos, ¿no? Pero, en fin, un broncazo gordo. Así que mira, otra anécdota que les ha pasado a algún doctógrafo. Que salen a hacer fotos y tienen que rescatar al sobrinito que se ha ido con una amiguita a jugar a los médicos. Sí, porque fotos no hacían. Fotos no hacían. Bueno, pues mira, tenemos otra anécdota de Joseba Iñaki, que como comprometerás es de Valencia. Y dice, una noche estábamos cuatro amigos en la playa de Bacchio, cerca de Bilbao. Dice, unos entre rocas o en la orilla y el menda con el agua hasta la rodilla. Cuando en un momento se me resbala el mando a distancia de la mano y a la vez una ola lo golpea y se lleva el mando. Desde ese momento estuve disparando con un disparador clásico de los antiguos que se enroscan en el botón disparador. Dice que tengo la suerte de que mi cámara lo admitía. A los diez minutos aproximadamente me viene el compañero que estaba en otro tramo de playa, unos 20 metros entre rocas, con el mando a distancia. Se había metido en el agua y una cosa negra le había tocado el pie. Esa cosa negra era mi mando. Dice, llegar a casa y lo primero al grifo, a quitarle el salitre. Luego arroz y al día siguiente encargar un mando inalámbrico para sujetarlo con una cadenita a la ropa. Dice, lo podéis contar con toda la retranca que se os ocurra, ya que sois unos salados y desde Bermeo. Bueno, Joseba, pues nos da la enhorabuena. Y nada, Joseba, más anécdotas de mandos remotos. Señores de Canon, de Nikon, de todas las marcas, por favor. Hagan uno que funcione. Uno que funcione, que sea acuático, que no se rompa. Por Dios, pagaremos lo que no está escrito. Yo llevo más de 15 intervalómetros, es una pena, una pena esto. Bueno, oye, vamos con el plato fuerte de este programa porque... Que son macarrones. Sí, macarrones. Queridos noctógrafos, este episodio, programa, sirva, por favor, para demostrar que no somos competencia, sino que somos amigos. Que se pueden hacer muchas cosas de la misma temática o parecida y que hay gente para todo el mundo. Vamos a ver, a mí se me llena la boca de hablar de INAIT, del Congreso de Fotografía Nocturna de Madrid, pero este episodio va dedicado íntegramente, a partir de este momento, al congreso que se llama David. Preséntamelo, por favor. Señores y señores, con todos ustedes, les presento el segundo congreso internacional Lightheart Ciudad de Oviedo. Claro que sí, el Congreso Internacional Lightheart Ciudad de Oviedo, y para ello pues tenemos un invitado súper especial, que le vamos a dar paso en breve, que es Alfredo Álvarez Alonso, Light Painter y presidente de la asociación Children of the Light, conocido vulgarmente, o bueno, vulgarmente no, perdón, coloquialmente, como Frodo. Frodo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Mario, muy buenas, David. Lo primero, muchísimas gracias por la presentación, y efectivamente lo veo exactamente como tú, o sea, son dos congresos que son amigos y tenemos que estar unidos y apoyarnos mutuamente por el bien de la fotografía nocturna y la difusión de Light Painting, así que ahí vamos, a por este programa. Claro que sí, además es bueno que la gente sepa que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones para decir, oye, Mario, Frodo, ¿qué fecha tienes prevista para hacer el congreso? De manera que no se solapen y que la gente pueda acudir a los dos o al que más le interese, por lo menos. Efectivamente era algo que queríamos tener en cuenta y este año lo intentamos hacer mejor que otros y separarlo más del tuyo, aunque bueno, tú también lo tuviste que retrasar un poco, al final tenemos un fin de semana por medio, pero bueno, sí, el primer año me recuerdo que creo que eran fines de semana consecutivos, lo cual no era bueno para ninguno. Así es, así es. Bueno, pues nada, hablando se entiende la gente y tenemos INAI 2-3 de julio y dos semanas más tarde, del 15 al 17, pues tenemos el congreso en Oviedo. Oye, Frodo, sabemos que eres representante de la Light Painting World Alliance en España, ¿es así? Sí, así es. Bueno, ahora hay más representantes españoles. Yo recuerdo haber sido el primero porque, bueno, siempre comulgué muy bien con los valores que transmitía la Light Painting World Alliance cuando se iniciaban sus orígenes, que sobre todo básicamente era la difusión del Light Painting y hacer que se valore como un arte independiente de la fotografía, puesto que no solo fotograficar lo que está ahí a nuestra manera, sino que también podemos crear en la escena, o sea, utilizamos la fotografía como un lienzo. Con lo cual, desde un poco nuestro punto de vista, vamos un poco más allá de la fotografía y esos son un poco los valores que defiende la Light Painting World Alliance y la difusión, en primer lugar, por supuesto. Perfecto. Oye, para hacer un congreso de estos, te tiene que correr por las venas la organización, organizarlo, porque, bueno, pues tú y yo sabemos que no es fácil. Dime por qué sientes tú el congreso como algo tuyo, o sea, ¿qué te impulsa, qué te mueve a meterte en estos berenjenales? Bueno, pues sí, como dices, eso va un poco con la forma de ser de cada uno. Siempre cuando me metía en alguna especie de movimiento o algún hobby, pues siempre quería ir un poco más allá, organizar algo. Bueno, pues bueno, tuve mi época de conciertos, tuve mi época de cositas y ahora que me he metido lleno en Light Painting, pues como que me pedía el cuerpo más. Pues empezó todo como al hacerme miembro de Light Painting World Alliance, pues quise promover aquí la exposición de Light Painting que tienen con artistas de todo el mundo, la quise promover en Oviedo. Y, bueno, pues el empezar a negociaciones y eso, pues llevó a que había que hacer un congreso y me tiré a la piscina con todas sus consecuencias. Oye, para la gente que nos oye, ¿se puede vivir de Light Painting? A ver, no es fácil, yo lo estoy intentando y la verdad que, bueno, yo siempre fui muy... Cuando algo me gustaba me metía muy de lleno a todos los niveles y, bueno, yo lo estoy intentando y lo estoy consiguiendo de momento. Vale, o sea que, noctógrafos, para los que tenéis miedo, aquí tenemos a Frodoe, que puede decir, a fecha de hoy por lo menos, no sabemos si se jubilará, pero hoy estamos viviendo de Light Painting, él vive de Light Painting, yo vivo de la fotografía nocturna, así que aquellos que queréis hacer realidad vuestros sueños de vivir de vuestra pasión, os animamos que podemos hacerlo. David, ¿sí o no? Ya lo creo que sí. Fíjate dónde estoy yo, metiéndome en la cabeza, que no sé si voy a salir con la calle cortada o no. Yo que trabajaba y sigo trabajando tranquilamente en mi hospital, veremos a ver dónde me lleva toda esta historia. Oye, Alfredo, vamos a ver, para todos los aficionados que quieran interesarse en el Congreso, vamos a ir dejando las cosas claras paso a paso. ¿Qué días se celebra el Congreso? Pues muy bien, el Congreso va a tener una dirección de tres días, que serán el 15, 16 y 17 de julio, viernes, sábado y domingo en Oviedo, en Asturias. Pues, bueno, y con el Congreso pues estará también la quinta exhibición mundial de la de Penting World Alliance, una exhibición con artistas de todo el mundo y, vamos, que son obras exquisitas, que da gusto verlas, en monitores grandes, que se aprecia muy bien. Qué bueno, o sea, una exposición no de obras impresas, sino en monitores. Sí, en monitores, porque, bueno, estas fotografías, al ser iluminadas, al trabajarse con luces, pues la verdad que, valga la redundancia, relucen mucho, lucen mucho las fotografías en los monitores, son retroproyectadas, entonces se van a poder disfrutar mucho. Qué bueno, qué bueno. Oye, dime una cosa, mira, en INAI tenemos ocho ponentes, porque es un día y medio, en tres días de Congreso en Oviedo, ¿cuántos ponentes tenemos? Seguro que un montón. La verdad que este año se nos fue un poco de las manos, tenemos un total de 18 artistas internacionales, porque tenemos gente de todo el mundo, y, no sé, estamos muy contentos con actividades muy variadas, tenemos también exhibiciones, va a haber una exhibición guapísima a cargo de Esfir, que es de Lumen, que es una superficie fotoluminiscente en la cual se pinta con lúceres y láseres en la oscuridad. A ver, a ver, espera, 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 eso me lo tienes que explicar a mí mejor. Una superficie fotoluminiscente, que qué, a ver, explícamelo. Vale, ¿te das cuenta de las típicas estrellitas que se ponen en el techo de la habitación de los niños y que apagas la luz y brillan? Pues imagínate una superficie, todo de eso, y con láseres, linternas muy potentes, pues pintas. Sí, explícaselo, Frodo, sí que no. Pues es un arte que a la vez que se está creando con luces, se está destruyendo, es una obra muy efímera y muy bonita. Entonces eso va a estar dentro del espectáculo inaugural y, bueno, yo creo que va a ser una sorpresa para todo el mundo descubrir eso, incluso las posibilidades que puede tener, a lo mejor la gente arranca mecanismos de ideas en la cabeza de la gente cuando vea eso. Es que esa es una de las grandes ventajas de este congreso, que ayuda a ser más creativo, a descubrir nuevas influencias, a conocerse unos a otros, a aportarse cosas unos a otros, a quedar con otro en plan, meca, tú y yo podríamos hacer esto juntos, o sea, es una fuente de ideas y de creación un congreso como este. Frodo, una preguntita que te quiero hacer para nuestros oyentes más inexpertos en el tema del light painting. Cuéntanos un poco, este segundo congreso internacional, ¿dónde está ubicado en la esfera mundial, según tu opinión, para que ellos tengan en cuenta la importancia del congreso? Pues la verdad que este congreso es su segunda edición, la iniciamos en 2014, y lo que estaba claro es que era un congreso único en el mundo hasta la fecha, porque nunca antes se había hecho un congreso centrado sobre todo en light painting, y entonces pues nos tiramos a ello, es un congreso para nosotros único, y desde el principio tuvimos claro que lo queríamos hacer internacional, intentar traer a toda esa gente que de siempre admiraste como light painters, que llevan ahí todo ese tiempo, y entonces lo que quedó claro en ese primer congreso, es que más que un congreso en sí, era toda la experiencia que vivimos ahí. Bueno, supongo que será algo parecido en el light, yo también viví cosas así, esa convivencia con la gente, esas experiencias juntos, pero aquí fue como muy a gran escala. También Asturias es un sitio muy agradecido, la gente le suele gustar mucho por su paisaje, la comida, las gentes, entonces la gente se llevó muy buen recuerdo de aquí, de su visita a Asturias y al congreso, de cómo se conoció la gente, los trabajos juntos que hicieron, pues date cuenta, hay un vídeo que no sé si habéis visto, un proyecto que se hizo en el primer congreso, que era hecho por Hugo Baptista, un proyecto que era un bullet time, participó, no sé si eran treinta y pico personas con sus cámaras, participó Darius Twin de Los Ángeles, Cisco Light Painting de París y Marruecos, y vamos, que al final acaban saliendo unas creaciones que son únicas de esos congresos y solo pueden dar lugar y nacer en congresos como este. Entonces la verdad que estamos muy contentos con esa experiencia del primer congreso, y también todos nuestros invitados del primer congreso nos lo transmitieron, de que vamos, había sido de las mejores experiencias de su vida, y en cuanto a Light Painting, el evento más grande en el que habían estado nunca. O sea, si no he entendido mal, esto es lo más grande que se está haciendo en Light Painting en el mundo. Pues al menos para mis ojos y hasta ahora yo creo que sí, tenemos otro congreso ahí a la vista en septiembre, pero vamos, yo creo que sí, y los artistas que ya pasaron por aquí van a pasar este año, y la posibilidad de la gente de hablar y poder compartir con sus ídolos, porque luego también el sábado ya hablaremos de ello, hay una fiesta que, vamos, una espicha de la Asturiana, que ahí gusta a todos, a locales, españoles, extranjeros, todos se van encantados de esa noche. Pues ya está, notógrafos, ya sabéis. Yo tengo constancia, corrígeme si me equivoco, de que la inauguración, bueno, pues va a tener un cóctel, luego también va a haber algún coffee break por ahí entre ponencias y algunas cositas. Igual estoy adelantando de más y me estoy metiendo donde no debo, pero oye, dinos algo de eso. No, hombre, así es. El viernes empezamos ya fuerte, un poco con el acto inaugural del congreso, donde habrá una pequeña sorpresa a cargo de Leeds Factor, que son unos alemanes expertos en animaciones Light Painting, habrá una pequeña sorpresa de ellos, habrá el espectáculo de Sphere, el de Lumen, que os comentaba, de pintar con láseres, y entonces luego ya, pues sí, inauguraremos la exposición, tendremos un cóctel, y para esa noche incluso tenemos otras sorpresas, que son un taller de Leeds Factor, donde se trabajará en equipo con ellos, que llevan unos profesionales de la animación stop motion con Light Painting, llevan más de 10 años con ello, y podremos trabajar con ellos mano a mano, haciendo una animación en Oviedo, que bueno, va a ser un taller cortito, solo son 6 horas de duración de taller. Eso es para el que sepa dónde va y porque le interese mucho, pero vamos, lo que puede salir de ahí, si veis los ejemplos de vídeos que tienen ellos, pues vamos, son geniales. Además es en un parque que es muy bonito, que está al lado del congreso, a dos minutos caminando, así que muy bien. El viernes está muy bien. Y aparte, bueno, todavía no se puede comentar mucho, pero bueno, como desde la Asociación Chile de González tampoco paramos, para el viernes también estamos gestionando una fotografía artística masiva de Light Painting en Oviedo, pero bueno, ya contaremos próximamente todos los detalles, pero va a ser muy gordo eso. Tú sigue hablando que yo voy copiando ideas para el año que viene. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, me ibas a decir algo que no quiero interrumpirte. Nada, no me acuerdo de decirte los coffee breaks, que sí, como bien decías, pues sábado y domingo lo tenemos más cargado con ponencias y talleres, y sí que, por supuesto, a media mañana haremos un coffee break para relajar, charlar un poco, comentar las cositas y que la gente se conozca, que al final esa parte de socializar entre la gente y la gente con los invitados y todo es algo que se llevan que es muy, muy valioso. Entonces sí que queremos dar importancia a eso y que no pase desapercibido el coffee break también. Claro que sí, perfecto. Lo que dices tú, la parte social es la más importante de todo esto, porque se aprende cuando uno está a gusto, y si uno está a gusto, pues en fin, todo fluye. Me consta que va a haber unos espacios en el Congreso de experimentación, por así decirlo, corrígeme si me equivoco, donde aquellos que quieran trabajar con equipos de Olympus o con herramientas de nuestro amigo Iván, de herramientas Light Painting, pues va a haber ahí una interacción de ambos materiales para poder probarlos. ¿Es así? Sí, así es. Pues habrá varios espacios de experimentación. Uno de ellos es ese, como bien dices, el espacio Olympus compartido con herramientas Light Painting, donde o bien la gente que quiera probar herramientas de la firma de herramientas Light Painting, o bien la gente que quiera informarse y probar las cámaras de Olympus, pues tendrán su espacio para hacerlo. Habrá técnicos de Olympus allí que ayuden, y bueno, eso se podrán probar todas las herramientas. También tenemos un espacio muy especial, que será el espacio Nubia, que es el que tenemos dedicado para los niños. Nubia es una marca de teléfonos china que nos va a apoyar, y bueno, los últimos smartphones que están sacando, pues tienen una función para hacer Light Painting, y son, la verdad, que yo los probé y son increíbles, y no solo te hacen la foto Light Painting, sino que la estás viendo cómo se genera a tiempo real, y tras la foto te genera un vídeo del making of de la foto. Con lo cual, vamos, es un subidón de teléfono móvil, que incluso se puede sacar salida HDMI y verla a tiempo real, vamos, que puede hacer las delicias de cualquiera, ir a verlo por ahí, trabajar con él y probarlos. Se ven de iPhone 6. Se ven de iPhone 6. Oye, y para estos espacios de experimentación no hay que apuntarse, ni hay que pagar un precio extra, ni nada, simplemente es una actividad más que ofrece el Congreso. Sí, efectivamente. El Congreso sí que cuenta con una inscripción, pero sería más bien de cara a las ponencias y talleres, pero el Congreso va a tener también esa parte gratuita, libre para todos, que va a ser tanto la exposición, como el espacio Nubia, que es un espacio infantil, que además va a estar al lado de la exposición, que si familias quieren ir ahí con sus niños a ver la exposición, pueden dejar a los niños al lado en el espacio de niños y que descubran el light painting. Que bueno, yo ya tengo dados talleres con niños y es muy mágico ver a los niños esa ilusión, cómo aprenden a pintar, cómo empiezan a pintar. Y bueno, eso, el espacio, tenemos un espacio con un foto con light painting, una carpa, donde cualquiera puede ir y hacerse fotos, porque ahí también tendremos horarios y nuestros diferentes ponentes tendrán su horario ahí, con lo cual la gente puede ir a hacerse fotos con ellos así de manera personal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuántas cosas nos cuentas hoy, me parece estupendo. Sobre todo esto de los niños. El año pasado hice un proyecto en el cole en el que trabajaba que se llamaba Capturando Emociones y también les enseñé alguna cosita con luces y la verdad es que los niños son súper agradecidos, pero súper agradecidos. Sí. Dime. No, iba a decir eso, es que siempre me acuerdo del momento en el que por primera vez cogen la linterna, la encienden y ven que están pintando, porque yo se lo proyecto a tiempo real, y vamos, esa ilusión que transmiten es ¡Hala, mira, soy yo! Pero lo curioso de todo es que esa misma sensación es la que les pasa a los adultos, tanto ya sean de 30, de 40, de 50, de 70 años. Le estás una linterna, ven que están pintando ellos y ¡Hala, que soy yo el que está pintando! Entonces, no sé, es muy mágico ese momento. Nos parece una idea genial, estupenda y maravillosa la de que hayas pensado en meter traductores para el Congreso, porque hay mucha gente que puede, que con miedo, no se atreva a ir. Una idea genial, Chico. Pues, nada, sí, muchísimas gracias. Estaba claro que siendo un Congreso Internacional, el idioma era algo al que le debíamos dar mucha importancia, y entonces, bueno, hemos contratado traducción simultánea, tanto de inglés a español como de español a inglés, de manera que cualquiera que entre en la sala podrá cogerse unos cascos, y si lo quiere escuchar en original, lo escucha original, o si lo quiere escuchar en español porque el ponente habla en inglés, lo va a escuchar en español. Además, los ponentes nos darán las charlas, que las traductoras lo prepararán todo bien, o sea, que no tengan miedo que no se entienda la presentación o algo, porque va a estar todo genial. Ya salió genial el primer año en ese sentido, así que es algo en lo que confiamos y funciona. Pues qué bien. La verdad es que ahí lo habéis clavado. Eso me parece una idea buenísima. Alfredo, todo esto que me cuentas me parece estupendo, pero, tío, esto vale pasta. Pues, bueno, sí, la verdad que queremos agradecerle al Ayuntamiento de Oviedo, porque son quienes financian el Congreso, quienes nos apoyaron desde el primer día, desde las primeras propuestas, y gracias a ellos puede salir todo esto adelante. Evidentemente, es imposible financiar todos los gastos que de aquí se generan, entonces también contamos con algún sponsor, como puede ser Nubia, que los mencionamos con anterioridad, la marca de móviles china, herramientas Light Pending, Olympus, Neon Flexible, artículos fotográficos. Entonces, pues son todo firmas que nos apoyan bien económicamente, con materiales, y luego, aparte, pues tenemos la inscripción, que evidentemente tenemos que cobrar algo por la inscripción para hacer frente a todos los gastos que se generan y que ayudan a que este Congreso siga saliendo adelante y, sin ganas, con ganas de hacerlo otro año. Oye, y dime una cosa, ¿cuánto cuesta la inscripción? Que la gente que no lo sepa se lo estará preguntando. Vale, pues este año la inscripción cuesta 50 euros, que te incluye el asistir a todas las ponencias y todos los talleres, que no son pocos, y vamos, todo lo que se va a poder aprender ahí, tocamos muchísimos campos, o sea, muchos tipos de retrato, cosas tan interesantes como los dioramas de luz o los tapados que nos tiene acostumbrados de red team, cómo personalizar herramientas, repararlas, estereofotografía, bulletin, realidad virtual, caligrafía de luz, arte-terapia, cómo usar el light painting para trabajar con gentes con enfermedades mentales. Tenemos talleres y ponencias de todo tipo, tocamos muchos campos, y bueno, y representando un poco la fotografía nocturna, tenemos a Jan Leonardo Góler desde Alemania y a Adrie Speleo de español, unas fotografías chulísimas, sobre todo a nivel subterráneo, increíble, vamos. Creo que este va a ser de los típicos congresos al que vas y vienes con una inyección de me lo como todo, de quiero hacer esto, de me voy a poner a practicar, a experimentar, tengo la desgracia de que me quiero comprar todo el material que he visto, en fin, fíjate, tantas temáticas, bueno, sobre una misma temática, tantas variedades, ¿no?, con tantos autores, me parece fantástico. Y hemos de decir que me alegro mucho de que el Ayuntamiento de Oviedo y todas las marcas que has nombrado que apuesten por este congreso y, oye, que es una inyección, al fin y al cabo, también para la ciudad, que duda cabe. Pues sí, y respecto a eso que dices de la inyección, me acuerdo ahora, por ejemplo, de Dana Amaldi, también conocida como TCB, uno de los máximos exponentes de la IPENTIN a nivel mundial. ¿Ruso, si no me equivoco? No, no, es de Minnesota. Bien, Mario, en la frente. Oye, pues ¿quién es el ruso? Vamos a ver, es un ruso de Minnesota, de toda la vida. No, no, este es TCB, vamos, que hace unas vidguerías con las luces. Pero el caso es que recuerdo que él cuando vino al congreso decía que últimamente que no hacía mucha fotografía de la IPENTIN, a pesar de que todo el mundo le admira de todo lo que hace, porque decía que no se sentía inspirado, como que ya lo había hecho todo y que estaba perdiendo la inspiración y, vamos, dijo que fue venir al congreso y renovarse esa inspiración con toda la ilusión que veía en la gente, cómo se valoraba lo que él hacía, todo lo que pudo picar un poco de los demás, ver las técnicas de los demás y, vamos, se quedó encantado con Oviedo hasta el punto de decir que había sido la mejor experiencia de su vida y gracias a Oviedo, decía que lo que le había aportado Oviedo que era algo único. Era una ciudad, eso, perfecta y, bueno, siendo como es él también de cariñoso y tal, pues decía que era cómoda, pequeña, que tenía todo lo que necesitaba, parques, monumentos, bares a cualquier hora, vamos, quedó encantado. Genial. Es decir, Alfredo, ahora que nuestros noctógrafos nos están escuchando y siempre están atentos a todos los detalles, que no deis porrazos a vuestros móviles, que están funcionando bien. Hemos tenido un problema técnico con Alfredo y su micrófono y por eso ahora notáis un poquito su sonido diferente. No golpeéis más el móvil, por favor. Oye, decía al principio que somos congresos, vamos a llamarnos hermanos o primos o algo así, yo tendré que presentar en Inaita el tercer número de la revista Fotógrafo Nocturno y en el congreso de Oviedo pues también hay una revista. Es que somos la bomba, tenemos de todo. Cuéntanos esa revista. Pues la verdad que la revista era un medio más que teníamos de promoción de nuestro congreso. Estamos trabajando en ella. De hecho, todavía hay tiempo si alguien quiere anunciarse. Esta semana es la última que teníamos de plazo para ya la semana que viene empezar a maquetarla y eso. Entonces tenemos una revista que se va a llamar Light Artobiedo donde haremos un repaso a esa primera edición. Nuestros ponentes de la primera edición nos contarán sus experiencias. Tendremos algún reportaje, tendremos una presentación de los ponentes este año y esa revista va a ser un poco online como la tuya pero también queremos hacer una edición impresa que daremos gratuitamente en el congreso. Entonces, la revista va a estar muy bien, va a tener mucha difusión y si alguien quiere anunciarse así rápidamente pues nos pueden escribir al Facebook mismamente que es muy cómodo y nos ponemos en contacto con ellos. Qué bien, qué bien. Y puedo añadir una cosina respecto a lo que hablamos antes de las inscripciones. Se me ha olvidado comentar que las inscripciones es bueno hacerlas cuanto antes porque tanto los talleres como la cena del sábado que es una espicha pues van a tener plazas limitadas. Entonces, esas plazas se gestionan en la inscripción. Por eso interesa hacerlo lo antes posible. De momento hay plazas para todo y también, bueno, no hay por qué preocuparse porque los talleres que se llenen antes vamos a intentar repetirlos o que admitan a más gente como oyentes pero bueno, que sí que es de entender que los talleres tienen un número de plazas limitadas y lo tenemos que respetar. Claro que sí. Correcto. Bueno, mirad, chicos, congresolitearoviedo.com es la web del Congreso donde tendréis todos los detalles y donde incluso os podéis inscribir y apuntaros a los talleres. Alfredo, una pregunta que te quería hacer. He oído por ahí que el Congreso también tiene un evento muy especial y es que van dos chicos que hacen un podcast. Cuéntanos un poco, Alfredo, cuéntanos un poco esta novedad, ¿no? Es decir, un podcast en el Congreso. Cuéntanos. Bueno, pues sí, pues Mario y tú vais a tener ahí vuestro espacio donde, bueno, ya hemos hablado que se retransmirían retransmitiría un poco desde allí cómo se está viviendo ahí el ambiente, habrá entrevistas y no sé, que las sorpresas que nos tengáis preparadas. Exactamente. es un gran honor teneros por allí. Claro que sí, por supuesto. Para nosotros es un placer, un placer estar ahí con vosotros y poder contar en riguroso directo en streaming y grabar un episodio para que nuestros oyentes, los que no puedan ir, pues de alguna manera se empapen del espíritu que allí se va a respirar y de lo que se va a cocer en aquella cocina de light painting, ¿no? Y así, bueno, podamos aumentar todavía esto más si cabe, ¿no? Genial. Pues, lo dicho, yo ya tengo mi billete de avión, ya tenemos el hotel en dos habitaciones porque David ronca igual que un búfalo y es absolutamente insoportable compartir habitación con él y el Menda Nerenda duerme solo. No, no, perdona, o sea, vamos a ver, es al revés, o sea, el rinoceronte constipado es Mario Rubio, de hecho, podéis ver nuestras imágenes y veréis una bonita nariz pequeñita, una cosita ajustada y luego podéis ver la gran tocha del señor Mario, o sea, que en proporción a nuestras narices van los ronquidos. Oye, Alfredo, no me quiero despedir sin que me cuentes, bueno, yo ya me lo sé, ¿no? pero a Adri Espelio para la gente que nos está escuchando que a lo mejor no lo conocen y es súper importante. Pues, bueno, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, es el candidato nacional, tú sabes, ¿no?, que representa un poco la fotografía nocturna, en fin. Sí, bueno, lo traíamos un poco, buscábamos, sí, sí que buscábamos un ponente español que fuera, que representara nosotros la fotografía nocturna y bueno, Adri Espelio llevo muchos años siguiéndolo, yo soy muy amante también de las cuevas y me pareció algo muy interesante, como un híbrido entre light painting y fotografía nocturna porque también al trabajar en cuevas pues también puede ser muy parecido a trabajar en unas ruinas abandonadas o algo así, pues no sé, lo vi alguien que podría encajar muy bien con el Congreso y bueno, ya tras hablar con él en persona pues ya me demostró que era un candidato vamos, perfecto y sus trabajos valen la pena muchísimo, vamos. Perfecto, pues queridos noctógrafos, las dudas que tengáis, los comentarios que queráis hacer llegar a este maravilloso Congreso Light Art Ciudad de Oviedo podéis contactar con la organización o bien por Facebook, las redes sociales en el canal de YouTube y bueno, pues Alfredo, un llamamiento que te salga del corazón para que la gente vaya y lo pase bien, por favor. Pues nada, animo a toda la gente, lo primero, a ver un poco la web, los talleres que hay porque seguro que hay algo que va a ser de su agrado y les va a llamar mucha atención y que vengan pensando en vivir una experiencia única donde se van a llenar de información, de inspiración, van a conocer a muchísima gente, es para todos los públicos también, si alguien quiere venir con su pareja y no le apetece venir al Congreso a su pareja, pues también tenemos un programa social para acompañantes, para que visiten la ciudad de Oviedo y vamos, que también la cena por la noche el sábado, que aunque no se vaya a la cena porque no apetezca o porque queden con otros amigos o porque se acaben las plazas, pues que a partir de las once y media se puede ir ahí, que la cena, bueno, es que se habló poco de ella, es en un bar que está en medio de un parque y el parque nos van a apagar las luces, entonces ya os podéis imaginar un poco cómo va el tema, pues, Spicha, Sidra, mucha gente, parque sin luces, estarán los chicos de Leeds Factor también ahí haciendo su espectáculo de Luma, que es como una mezcla de graffiti y luz, vamos, lo vamos a pasar pipa allí seguro, viéndolo vivido en el primer año, también vendrán unos franceses que harán ahí también su espectáculo, hay más lighter, hacen unas fotos con unos contorsionistas, bueno, tendremos ahí, va a ser una experiencia única, así que invito a todos a que se lo planteen el venir aquí, conocer Oviedo, visitar Asturias y estar por aquí unos días disfrutando y conociendo más el light painting y la fotografía nocturna. Alfredo, yo quiero, bueno, pues por ir acabando, me quiero, quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? creo que tenemos en vistas a mediados de julio el evento más importante de light painting en el mundo en una de las mejores ciudades de España donde paisaje y gastronomía nos acompañarán durante todo el evento. Ole, y yo, señores del Ayuntamiento de Oviedo, hagan a este muchacho persona honorífica de la ciudad que está ahí dejándose la vida por Oviedo y por la fotografía nocturna de light painting. Muy bien, Alfredo, oye, que nos vemos ahí, felicita a todo el equipo que te ayude en nuestro nombre, que nosotros vamos a estar allí haciendo todo el ruido que podamos y bueno, pues favoreciendo lo que nos une, ¿vale? Venga, perfecto, muchísimas gracias, María David. Gracias a ti, gracias a ti, nos vemos. Un abrazo, amigo mío. Un abrazo. Adiós. Adiós. Buenos doctógrafos, pues nada, aquí estamos dando toda la información posible que podemos de las cosas que nos gustan, así que David, anda, pégale al play, que me tiene muerto hoy, que me tiene muerto hoy. Harto, harto. Señores, aquí os dejamos con el jazz del doctógrafo. Esperemos que este episodio haya sido de vuestro agrado. Como siempre, entrad en la web si queréis aprender Light Painting, no os olvidéis de nos vemos en el congreso varios días, estaremos encantados de daros un abrazote y de que aprendáis mucho de Light Painting. Númeras a casco, porro. Un abrazo y buenas fotos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!